Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, como siempre, al vuestro espai, al vuestro programa que dediquen cada día a hablar de falles, de fiesta, en definitiva, de fernos razón de lo nuestro, hoy también hablamos de cultura y del Nadal, porque ya ha llegado el Nadal a la ciudad de Valencia y todavía toca hablar ya en estas próximas jornadas de las actividades y de las diversiones para los niños y para los mayores. Aquí sí que comencem ya un programa donde vamos a hablar de todo eso, así a la vuestra televisión, la de toda la vida, esta no se en va, esta siempre está y así estamos cada día dando toda esa información al mundo digital, al mundo de Internet y también que nos envíen la vuestra información. Así que comencem ya un programa donde la actualidad es protagonista, las falles también como no son protagonistas, porque el pasado, cada semana, se celebraba el tercer aniversario de las falles patrimonio y material de la humanidad. Comencem una nova setmana i vive les fiestas torna amb tota l'actualitat fallera i festiva de la ciutat. Hoy parlarem d'indumentària amb Victòria i Mar, que ens contaran com va ser l'entrega de l'Alsaor a les Corts d'Honor i les Falleres Majors de València 2020. A més, parlarem amb el mag G. Alexander que ens parlarà de les sorpreses que tenen preparades este Nadal a l'Altalia. Gaudirem dels millors moments de les celebracions del tercer aniversari de les falles com a patrimoni material de la humanitat. I José María Chiquillo ens parlarà d'un concurs internacional sobre la ruta de la seda. Clar que sí, comencem amb un amic de la casa, un enamorat de València, de les tradicions, de la cultura, de les festes. Él també va estar fa tres anys en Etiopía, quan les falles van ser declarades patrimoni material de la humanitat. I com no, és president internacional de la ruta de la seda per la Unesco hasta el 2020. És un valenciano que ha llevado la seda a tots els rincones del món i que, bé, ha llevado també el nombre de València com no vinculat a ella. José María Chiquillo, què tal, com estàs? Buona desprada, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Com estem? Estiguérem, molt bé. Estiguérem fa tres anys allí en Etiopía, els dos junts. Va ser una experiència molt única, única, irrepetible. I bé, ja han passat tres anys, molt ràpids, però tal dia com avui, un 2 de desembre del 16, fa tres anys, se donava per concluïda l'Assemblea General, la reunió general del comitè, on les falles van ser posades allò que se mereixen, en eixa marca de qualitat que és patrimoni cultural i material per part de la Unesco. Una festa de projecció internacional. Aquesta cada setmana es feia la celebració. La passada setmana passaven polítics, passaven diferents personalitats de la festa per ací, per aquest plató. Parlàvem de la promoció. En aquests tres anys s'ha fet la promoció quan tocava. Cap més promoció de la festa fallera? Jo crec que la festa de les falles és coneguda per tot el món, i la veritat és que la designació per part de la Unesco de les falles com a patrimoni de la humanitat és un sello de qualitat, de projecció, però crec que en el que és la imatge de la ciutat i de la festa més important, les falles, mai se fa prou. Jo crec que en aquests tres anys se podia haver fet més, sincerament. Han hagut reunions a nivell internacional on València no ha participat, en qüestions d'anjuntaments on hi ha elements reconeguts per la Unesco. Per tant, jo crec que la projecció ha de treballar-la tots els dies i crec que en passat tres anys s'ha fet un gran treball, s'ha recorregut un gran camí, un llarg camí, però que encara queda molt per fer perquè València ha de estar lluitant tots els dies perquè aquesta imatge se projecti a lo llarg i a lo ampli del món. Per tant, s'ha avançat però queda molt per fer i el millor està per vindre. Precisament parlant de València, estem iixent d'imatges d'aquest concurs de fotografia que una i més ha posat a la Unesco en valor i que els premiats són dos joves valencians que, a més, tenen un magnífic regal. Sí, sí. La veritat és que aquest concurs ara és la segona edició que ha llançat la Unesco a nivell internacional al voltant de tots els elements que puguin identificar-se en la ruta de la seda. Ve de patrimoni material com immaterial. Festes, gastronomia, tradicions, edificis... I la veritat és que és un concurs que l'any passat van participar més de 80.000 imatges. El pla s'acaba el dia 6 de gener de 2020 i poden participar persones joves entre 14 i 25 anys i el pla s'acaba el 6 de gener de 2020. El premi és molt atractiu perquè se dona en una ciutat de la ruta de la seda on se fa aquesta reunió internacional. I crec que és valència que té molts elements al voltant de la ruta de la seda per a que puguem participar cada volta amb més joves valencians i que ens enduem el premi, uns valencians. Aquí tenim la pàgina web on se pot i com se pot participar en este concurs de fotografia. Insistiu en un premi molt atractiu. Fotografies que se poden realitzar, si no tenen realitzades, poden realitzar durant tot el Nadal. És a dir, que encara estem a temps per a participar. Com us he dit, en aquesta pàgina web d'UNESCO, ruta de la seda, estan les bases de la convocatòria, el requisit a complir i el pla que acaba el dia 6 de gener. Jo crec que és una magnífica oportunitat, primer que res, per a que participen molts joves valencians, per a posar en valor el nostre patrimoni històric, el nostre llegat històric al voltant de la ruta de la seda, el col·legi de l'art major de la seda, les falles, la lonxa, la indumentària, tot allò que al voltant de la seda els valencians tinguem així com a propi, com a senya d'identitat, ho plasmem en una fotografia i ho puguem projectar al món, perquè crec que València té molt a dir en este món de la ruta de la seda. José Manuel Chiquillo, que moltes gràcies per estar con nosaltres, que molt pront t'espero per a contar-nos nous projectes, i que la Xempo participi a aquesta pàgina web. Com és la pàgina web? La S3W UNESCO, Fotocontest, o programa de la ruta de la seda, concurso fotogràfico. Està en ingles i en espanyol. Hi podem trobar tota la informació, participar. L'any passat què va guanyar? L'any passat va guanyar una xica de l'Índia, en una foto d'un ritual gastronòmic. Per tant, imagineu-se si puguem fer alguna cosa al voltant de la paella, de les falles, de la pirotècnia, del col·legi de les majors de la seda, de la indumentària, de la nostra festa més tradicional i més internacional. Perquè hi participen tots. Està obert a tots els països del món. Però el motiu ha de ser algo vinculat a una festa de la ruta de la seda. Algo que és patrimoni, no? Algo que és patrimoni. Sí, que està molt bé. Bueno, que anirem parlant de tot, perquè molts projectes... L'any que ve, la veritat és que estem preparant al voltant del programa de la UNESCO de la ruta de la seda, molts eventos en la ciutat de València, de la mà del col·legi de les majors de la seda. Hauran sorpreses, però l'any 2020, coincidint amb el que jo acaba el mandat a la UNESCO, en octubre del 2020, farem un conjunt d'activitats molt importants que projectaran a València al món, que és el que és important. Molt bé. I que continuarem celebrant l'aniversari, no? De què les falles? Per supost. Després del tercer aniversari ve el quart, després el quint, i hem de seguir treballant perquè la nostra festa, la nostra cultura, les nostres tradicions, se projecten al món i que posen a València el lloc que es mereix, i com diem en l'eslògan de la UNESCO, València brilla en llum pròpia i siguem el faro en el Mediterrani occidental de la ruta de la seda. Això gràcies al Col·legi Mayor de la seda i aquest treball que s'ha fet també per les empreses que... Un pilar fonamental del nostre projecte, sense cap dubte, és el Col·legi de l'art major de la seda, que és el gran d'aixe llegat històric i per a que seguim treballant d'aixa projecció de la nostra ciutat. Com veus? La seda està més viva que nunca? Per supost. Jo crec que, a més que els indumentaristes fan un gran treball, els homes i dones de les nostres falles fan un treball que no té preu i que el Col·legi de l'art major de la seda fa aquest treball dia a dia de projectar aquest llegat que és passat, és present i sobretot que és el futur. Molt bé. Doncs nosaltres parlem de sedes, parlem de ese legat que diuen les empreses valencianes. El próximo demà que també tenim una d'elles que, com no, també fa un ATPE tots els anys per deixar certificat, per deixar marca del seu treball i de les seues sedes. Cosina Chiquillo, que moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies, José, a tu, pel teu treball. Espero molt bon temps, també, ací per ací, i que ens contes moltes coses. Per supost. A la vostra disposició. I aprofite per aquest mes de desembre, pues, anem complint somnis, tots els nostres telespectadors siguin feliços i que el mes de desembre doni pas a un 2020 d'èxit, d'il·lusió, de treball i de seguir treballant per a València. Molt bé, doncs nosaltres continuem treballant per a València i donant de la difusió de les coses que passen a València, así que mira, el concurso de fotografia, que encara estem a temps, fins al 7 de gener per a participar. I parlant del patrimoni, nosaltres vam estar el passat cada setmana en la nostra companyia Batrolan, pues, en esa festa del patrimoni dels fallers i de les falleres a esa gran festa, però també vam estar, com no, la passada setmana, després disfrutarem d'aquest reportatge del patrimoni, també, però també, com no, vam estar, pues, a la tenda, a la botiga de la indumentarista oficial, un any més, de la roba interior, de la roba interior de les falleres majors de València. Va arribar un any més, és la creadora dels alçaors que hi haurà les màxims representants de la festa. Así que nosaltres vam estar, com no, junto a Consuelo, junto a la fallera major infantil de València, en ese dia tan especial per a ells. La signatura d'indumentaria valenciana amb Avimar ha fet lliurament a Consuelo Llobey, Carla García i a les seues costs d'honor de l'Alsaor. Un disseny exclusiu d'auecador, completament artesà, que es confecciona a mesura individualment i que utilitza materials flexibles, lleutgers, duradors i de màxima qualitat. La base és el que tenim patentat, el sistema d'auecador és de cilindros, flexibles, no porta res rígid, i després, sempre, això ho mimem mal, llevem ja molts anys, perquè té una gran acceptació, el nombre a cada una, bordat, personalitzat. La veritat és que sempre estem molt contentes, el que cada any ens llaman junta a Centrafallera per poder col·laborar i poder contribuir en la indumentària. Un alsaor molt especial que les costs d'honor i les falleres majors de València portaran personalitzats, ja que està brodat el nom de cadascuna d'elles. Jo, com a fallera major de mi falla, lleve el seu alsaor i estic molt contenta d'aquest any poder seguir amb elles. És tot un detallazo que ens cuiden perquè és un any molt especial i tot detall s'agrada. No l'havia vist bordat amb el meu nom, però sí. Què tal? Molt contenta? Sí, és molt xulo. Darrere de la signatura valenciana a Mavimar, que deu el seu nom a Mar i María Victoria, les dues filles de la indumentarista Victoria Tejero i a tota una família fallera. Sí, muchísimos años. Ya estábamos comentándolo hace un poquito que la primera fallera mayor de València que lo llevo oficialmente fue Carmina Ghegel. Y es que Mavimar porta 35 años al servei de la indumentaria valenciana. Y, como no podía ser menys, al servei de les falleres majors de València y les seues Corts d'Honor. Ya hablamos ya de los artículos, como cada semana, de los que lucirán las Cortes d'Honor y las falleras mayores de València en este año 2020. Y un año más la firma Mavimar es protagonista. Ya remontábamos allá por el año 2004, cuando esta firma valenciana comenzaba ya a dar sus primeros pasos con una patente que revolucionó años más tarde y ha revolucionado porque a día de hoy nadie les ha superado el mercado. Pues una patente que era lo más cómodo para un cancan y para lucir como perfectamente un traje de Valenciana. Entonces las falleras mayores de València comenzaron ya a apostar en ello. Oficialmente juntas dentro de la fallera han estado durante muchísimos años y vuelven en los últimos años a estar, como no, siendo los proveedores oficiales de esos cancanes que lucirán las falleras mayores de València. Como os decía yo, el alzador, como podíamos ver en el reportaje, es protagonista y es que alzador solo hay uno. Y si hablamos de alzador, es sinónimo de hablar de la firma Mavimar. Y con nosotros están las gerentes de dicha firma, Victoria Imar, de Mavimar, porque Victoria, como decía, Mavimar, en su día ya le pusiste ese nombre en honor a tus hijas, que son las futuras heredas de la empresa, del imperio. Eso es. Bueno, a la futura va a ser ella, es ya. Ya es. Porque la pequeña es matemática y... Y dijo que se quede el nombre y ya ha dejado ya... María Victoria, que bueno, se llama como yo, y Mavimar viene de ahí. Bueno, todo un honor, ¿no? Ser proveedores oficiales de esos artículos de la corto de honor de la fallera mayor de Valencia y en este caso de las dos, de la fallera mayor de Valencia y de la corto de honor. O sea, y de las dos falleras mayores. De las infantiles también, la mayor y la infantil. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo son esos cancanes? Pues, la verdad es que muy bien. Siempre lo decimos, parecemos a veces novatas, ¿no? Siempre que Junta Central Fallera, pues, nos dice que sí, de colaborar otro año más, pues, siempre nos ponemos muy nerviosas, porque dices, ostras, o sea, contentas, pero también es un... Responsabilidad. Es una gran responsabilidad, la verdad es que sí. Y bueno, y un orgullo el poder contribuir, pues, en la indumentaria valenciana. Eso es historia, ¿no? Es historia en la indumentaria. ¿Cuántas falleras mayores de Valencia ya han pasado por vuestras instalaciones a llevar vuestros al sabores, que son, como dice siempre Victoria, a medida, los únicos del mercado a medida? Sí, es verdad, ¿eh? Los únicos. La verdad es que hay que estar un poquito loca para meterse en eso, ¿eh? En hacerlos a medida. Porque es muy cómodo venderlos por talla. Los tienes hechos y, bueno, luego sacarlos y ya está. Pero nos pusimos en el tema de la patente por lo mismo, de crear algo que fuera bueno, que fuera lo mejor, lo más cómodo, que ya estaba bien que las mujeres falleras. Tuviera que sufrir tanto para ir guapa. No hay que sufrir para ir guapa. Claro que sí. Y iban con heridas en la cintura y todo, antiguamente, con ese peso. Luego que les ha robado intimidad ese armazón de cosas rígidas que le ponían, bueno, no sé. Dijimos que ya estaba bien y que todo iba a ser muy cómodo, muy flexible. Y, bueno, ahí está. Lo hemos conseguido. La verdad es que lo hemos conseguido y hemos aportado mucho al mundo de la indumentaria. Claro que sí. Estamos viendo imágenes de esa entrega de trajes. De trajes, no. De esa entrega de los cancanes. De los alzaores. Y lucen ya, a partir de ahora, van a lucir en las próximas jornadas, la falla mayor de la lencia y la corto de honor. Y para vosotras todo es un privilegio, ¿no? Porque todos esos alzaores, como los de cualquier clienta, son a medida. O sea, especializados y especiales para ellas, ¿no? Para ellas. Nosotros, siempre que viene alguien a nuestra tienda, siempre le decimos que sí pueden traer lo que es las faldas que vayan a llevar, porque depende del peso, depende de la cantidad de tela y cómo les gusta el vuelo, pues ellos se prueban y eligen. Y luego, a partir de ahí, siempre ya pues eligen si es fallera mayor, pues más bonito. Si es una fallera normal, pues el base. Pero es que, José, tú no te lo pierdas, que aparte de que es a medida, que no hay ninguna medida, como tú bien has dicho, nosotras vamos, no sé, acompañando a la fallerita desde que es así hasta que es mayor, porque hay una evolución en su cuerpo normalmente, claro. Y el alzahor, pues hay que ir acondicionándolo a su nueva estatura, a ella, con el paso del tiempo. Y lo vamos arreglando para que lo vuelva a llevar un año, otro, otro, es el más duradero. Vienen, de hecho, claro, ya nuestras clientas lo saben y lo traen, pues mira que este año ha crecido o que ha engordado un poquito, o que, bueno, se van haciendo mujeres y, de hecho, hay muchas, muchas clientas que, bueno, muchas clientas, que no son clientas, mejor dicho, que vienen diciendo, he escuchado que arregláis los cancanes. ¿Me podéis arreglar el mío? Bueno, arregló los alzahores. Claro, y nosotros decimos, sí, es nuestro, dice, no, pues lo sentimos mucho, pero arreglamos el alzahor, lo nuestro. Claro, es el que tiene descontrolado, es el que tiene... Claro. Pero la gente tiene mucho problema porque no tiene nada que ver una cosa a medida a comprar una talla estándar y chimpón. Claro que sí. Y esos cancanes, esos alzahores, que a mí me gusta decir siempre que hablamos de, me voy a hablar de alzahor, que lucen las fémicas de Valencia, que un año más, y fuisteis los pioneros a la hora de sacar ese nombre, un nombre, un nombre, además, que muy bonito habéis puesto ese año, bueno, que, bueno, realzando, ¿no?, el nombre de las máximas representantes. Y, como decía la fémica de Valencia en el propio reportaje, ¿no?, es que yo siempre he llevado el alzahor, ¿no?, que para vosotros también es un orgullo, ¿no? La verdad es que sí, como viene mucha gente y no solo lo vendemos nosotros, sino muchas tiendas de indumentaria valenciana lo venden también, entonces lo distribuyen. Entonces, claro, a veces no han venido directamente a comprar uno a nosotros, pero luego sí que han venido a arreglarlo, ¿no?, entonces te das cuenta o te has enterado que era la fallera mayor de Valencia. Y, no sé, pues es un orgullo. Claro que sí. Marimar, que esto es una realidad un año más, que ahí tienes en tu archivo toda la cantidad de falleras mayores que han pasado por vuestras relaciones, que son muchas, que todo eso es un honor, como adoptiva Valencia, porque no eres valenciana de nacimiento, pero sí de corazón, que eso es lo más importante, que lo tienes y lo sientes, y sientes Valencia, sientes tu tierra y sientes donde has vivido, y sobre todo, pues que esa nueva generación que has dejado al frente, que de eso también es muy bonito, ¿no?, que al final todo un legado no se pierda con el paso del tiempo, sino que continúa y perdura en el tiempo, ¿no? Pues sí, es muy importante. Y un gran orgullo de haber aportado esa comodidad, todo ese bien para la indumentaria, porque hacía falta, la verdad. Estamos a tiempo, ¿no?, de adquirir esos alzabores. Sí, sí, claro que sí. Para la Fea 2020. Claro que sí, pues en la calle Florista, ciento... Setenta y dos. Setenta y dos. Ahí se encuentran las instalaciones de la firma Mamimar, y ahí pueden encontrar esos alzabores, como los que llevan la máxima representante de la fiesta de Valencia, pues al igual para cualquier fallera que se quiera acercar para disfrutar ese alzabor para la Fea 2020. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Y recargar que en todas las mejores tiendas de indumentaria de Valencia también lo pueden encontrar. Claro que sí, muy bien, pues ahí lo tienen, así que preguntar por él. Y nosotros, ahora sí, nos vamos a ese reportaje que tenía lugar el pasado fin de semana, que no era otra cosa que la celebración del patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí estaba nuestra compañera Eva Torán haciendo un fantástico reportaje y disfrutar, cómo no, de ese día tan importante para todos los valencianos y valencianas. Dissabte 30 de novembre va ser un día de celebracions per al Mont Faller. Les falles recordaven que fa tres anys van ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Para celebrar-ho es van preparar diferents activitats com la reunió de la xarxa valenciana de museus, la lectura del catàleg de les bones pràctiques i visites guiades al Museu Faller. La música també va ser el pes a clau de la celebració, així com la pólvora que tampoc va faltar, amb la disparada d'una mínima escleta. Un matí molt especial en el que van participar Consuelo Llobey, Fallera Major de València 2020, el seu acord d'honor, així com els membres que pertanyen a Junta Central Fallera, i on el més important era proclamar que les falles són Patrimoni. Y de Patrimoni a lo que se ha convertido en Patrimoni dentro de las Navidades, porque ya saben que cuando llega el mes de Diciembre, llegan todas aquellas actividades que se pueden generar en torno a la Navidad, actividades que se pueden desarrollar en la propia Ciudad de València, con el pasado viernes, con ese encendido de las luces que han puesto en el centro de la Ciudad de València, por parte del Intento de València, pues también las actividades del Centro Histórico de los Comerciantes y todas esas actividades que se generan y que iremos hablando a lo largo de los programas. Y una actividad que se ha convertido en un referente cuando llegan las Navidades en la Ciudad de València son las Navidades Mágicas. Ahí llega el Teatro Talía un año más, pues realizando unas funciones magníficas para los más pequeños y con unos magos increíbles. En este caso, pues para hablar de ello tenemos un mago valenciano, que se ha convertido en los últimos años en un referente no a nivel solo local, que hace mucho tiempo creo es, sino a nivel nacional e internacional. Tenemos con nosotros a un viejo amigo de la casa y, sobre todo, pues a un valenciano, un fallero y, sobre todo, un mejor profesional. Carlos Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Un placer, un día más aquí. Las Navidades Mágicas que se han convertido en un referente para los valencianos, porque al final da igual que haya sido en ediciones anteriores, porque cada año es un espectáculo diferente y, sobre todo, es un momento para la diversión, para la imaginación y, sobre todo, para disfrutar con los más pequeños. Todo el mundo sabe, toda la gente de Valencia alrededor ya sabe que Navidades Mágicas es el espectáculo de las Navidades. O sea, en el Teatro Talía ya durante ocho años llevamos haciendo esta producción, es una maravilla, y cada año cambiamos no solamente de espectáculos sino de magos. O sea, este año tenemos a Selu XL, que siempre está, o sea, Selu XL es un clásico de Navidades Mágicas. Tenemos también a Peter Pardo, tenemos a una joven promesa que estuvo el año pasado dos días de mago invitado y este año ya se ha quedado de mago de cabeza de cartel, que será Jorge Chust, y estaré yo, un servidor de Alexander. Y lo bueno que tenemos es que generamos una sinergia entre nosotros muy buena y es que cada uno tiene un rollo diferente de hacer la magia, ¿no? Cada uno tiene un estilo. Entonces, está muy bien. Aparte, no solamente estaremos nosotros sino que cada día tendremos un mago invitado. Es cierto decir, porque estamos viendo imágenes del espectáculo de otros años, del cartel, y hay diferentes artistas invitados, ¿no? Claro, todos los días tenemos un mago invitado, también tenemos una maga, que viene desde Castellón, que se llama Patricia Ferrero. Y bueno, pues entonces apostamos siempre por intentar hacer cosas nuevas y que sea un espectáculo completamente diferente, ante todo navideño. Navidades Mágicas, del 23 al...? 3 de enero. 3 de enero. Es decir, el período vacacional. El período vacacional. O sea, es el show perfecto para coger a los niños, coger a la abuela, coger a la tía, cogerlos a todos, reunirlos e ir al Teatro Talía del 23 de diciembre al 3 de enero al Teatro Talía, que es maravilloso, el Teatro en la calle Caballeros. ¿Cuántas ediciones llevamos ya? 8. 8 ediciones. Parecía que había empezado ayer, pero ya son muchos años los que se han consolidado y llenando el teatro cada jornada, que es lo más importante. Esto es muy curioso porque yo ahora mismo tengo 26 años, me llevo dedicando a la magia como 14, y el otro día lo hablaba con mi padre, que muchos conocéis, Miguel Guillot, y decía, es que parece que no, pero ya llevamos 8 años de Navidades Mágicas, como empieza a pasar el tiempo, yo me empiezo a hacer viejo y mi padre ya está viejo. O sea, es la leche esto. Y la verdad es que muy contentos y con muchas ganas, como todos los años, de hacer un año más de Navidades Mágicas. Porque, entre otras cosas, tú eres conocido por tu buen hacer, por tus buenas desapariciones que has hecho desaparecer a estas personas, que lo hemos visto, pero empezabas con las Navidades Mágicas hace 8 años y luego cuando pasaste es por el programa de televisión española que llegaste a la final, es decir, que tu trayectoria de la magia lleva mucho tiempo, ¿no? Y estas Navidades Mágicas ya existían, ¿no? Aunque cada vez son más profesionales, eso también hay que decirlo, ¿no? Claro, al final todos perseguimos nuestro sueño y al final yo creo que la vida es un progreso continuo, ¿no? Es una carrera de fondo donde, pues, yo tengo mi meta y hasta que no llegue no voy a parar, ¿no? Entonces, pues sí, le he ganado un montón de premios nacionales e internacionales, he trabajado en más de 20 países y, bueno, y seguimos trabajando y he estado en el programa de televisión pura magia en televisión española, que quedé segundo clasificado junto a McMarin, que él fue el que me ganó. Y porque hizo trampa. Y porque hizo trampa. Hizo trampa, hizo trampa. Y, bueno, pues, la verdad es que estoy muy contento de mi trayectoria, pero la toalla nunca hay que tirarla, sino ponérsela otra vez aquí y seguir porque queda mucho. Porque, decías, más de 20 países que has disfrutado de G. Alexander porque la magia es una lengua de signos universal. Es decir, esto es como la música, ¿no? En cualquier país la magia se entiende, ¿no? Lo bueno que tiene la magia es eso. Aquí en España intentamos conectar con el público no solamente con lo visual, sino con la palabra, ¿no? Que es lo que hace que empatices. Pero, desde luego, si te vas a países donde el idioma no, ellos no te entienden, ¿no? Tú no los entiendes a ellos. Lo bueno que tiene la magia es eso, ¿no? Que algo visual tan sencillo como esto se ve y se entiende. Esto es una tontería, pero bueno. Esto no lo vais a ver en Navidades Mágicas. En Navidades Mágicas vais a ver mucho más que eso, ¿eh? Claro que sí. Estamos viendo imágenes de Navidades Mágicas e insistimos para que todos los valencianos que nos subían, que ya pueden correr a por esas entradas que se pueden adquirir donde se pueden adquirir, del 23 al 3 de enero. Las pueden comprar en la página web del Teatro Talía. Ahí tienen las entradas. Aparte, es muy fácil comprarlas. Este año tenemos un precio muy, muy económico. Y, aparte, si reunís un grupo muy grande de personas, podéis venir, nos llamáis porque tenemos entradas a un bajo precio que os van a acoplar. Te quitan el dedo. O te quitan el hipo. Es decir, que al final... Te quitan todo. Te quitan todo. Que, Alisander, que enhorabuena. Ocho años, ocho ediciones que se dicen pronto. Ahí estás consolidando un espectáculo que se ha convertido, como decía, en un referente en la propia sociedad valenciana. Cada año innovando, cada año diferenciando. Y que te haya bonito. Que cojas fuerza. Mira, yo te regalo un Mabel de estos que tengo, que de normal regalo. A ver si te lo puedes comer. Este Fabi. Sí. ¿Es capaz de comértelo? De comérmelo. O hacerlo desaparecer comiéndotelo. Es muy fácil. ¿No? Sí. Mira, lo voy a hacer desaparecer, pero comiéndomelo. No, no. Lo voy a hacer con magia. Muy atentos. Mira, 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 mira. ¡Puf! ¡Tac! Y el Mabel, ¿dónde está? ¿Eh? Esto es lo que... Es una pequeñez, como dice... Es un aperitivo. Es un aperitivo. Es un aperitivo de lo que vamos a ver en Navidades Mágicas. E insisto, Navidades Mágicas, todo un referente. Para los niños, para los más pequeños, del 23 al 3 de enero. ¿Qué hace? Del 23 de diciembre al 3 de enero. ¿Qué hacer con los niños? Muchas veces no se sabe qué hacer. Pues cada día a las 8 de la tarde, una cita inedible, indiscutible, junto al Teatro Italia. Miguelín, que te vaya bonito, que te espero la próxima semana. Nos vemos porque tenemos otro proyecto. Porque estás con muchos proyectos al frente. Sí, sí, sí. Y yo quiero que cada semana, cada mes, nos vayas contando tus proyectos, que al final son proyectos de los valencianos. Porque al final tus proyectos, lo bueno que tienes es que si los compartes con todo el mundo y haces felices a todo el mundo. Eso es, eso es. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias. Que te vaya bonito. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nosotros no tenemos tiempo para más. Fiquemos así el punto final del día de hoy y tornaremos demá, como siempre, al vuestro espacio, donde la fiesta, la actualidad y la cultura aixina en Valencia siempre es protagonista. Así que nosotros en anemos y demá más y mejor.